Un pequeño libro, Pablo Gable Una pequeña edición independiente Tierno, como una mariquita Inquieto, a los escarabajos Saltari, tipo langosta Esperanzador, bien a los luciérnosas de la noche Constante y molesto, al estilo canto de grillo Transparente, con alas de libélula Luchador, como una mantis religiosa Imprescindible, albadeja Militario, tipo orgullo Paciente, bien a los caraboyos Y transformador, al estilo mariposa Así, importante y diferente eres Una pequeña caricia de corazón Como un pequeño amigo Pablo Gable ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.